Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el próximo programa de Laura Bozzo que va a ser transmitido por Unicables y Univision. Bien, vamos a contar un poquito la historia. Este, Laura invita a esta señora al set y esta señora viene acá a quejarse de que, bueno, este, el amigo de su hijo está llevando por mal camino al hijo, ¿no? Esto, la mujer se enteró todo a raíz de que unas vecinas le fueron con el chisme y le dijeron, che, vimos a tal persona con tu hijo y se estaban drogando, no sé qué. Entonces, esta chica confiaba en el tipo, pero ahora, como las vecinas están diciendo que se anda drogando, obviamente ya no confía bien. Ahora me pregunto si nos dejáramos llevar por los chismes, estamos arruinados, ¿no? Yo con alergia aquí. Este, dime algo, ¿cómo te des de cuenta que tu pareja había inducido a tu hijo a consumir drogas? Lo que pasa, señor, Laura, que las que me dijeron fueron mis vecinas, porque yo me la paso. Ok, te quedaste por tus vecinas. Muy bien. Cuéntame. Lo que pasa que como yo trabajo... A ver, esta historia ya la conté yo y ya le dije más o menos cómo era la historia, ¿no? O sea, el novio de esta chica se queda con el hijo cuando ella trabaja y obviamente los vecinos lo vieron a él drogándose con el hijo y fueron con el chisme. Obviamente la chica desconfía y está confiando plenamente en lo que dice la vecina, ¿no? Y dice que sí, que efectivamente se está drogando. Pero él agarre y dice que no, que no sé cuánto. Igual más adelante el hijo va a entrar, desde ya se los digo, y va a decir que sí se está drogando y que el padre está mintiendo, ¿no? Obviamente que lo están haciendo y el padre va a venir al set y va a decir que no y va a negar todo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero al pedo va a hacer todo porque después el hijo entra y dice que sí y que lo está encubriendo, ¿no? Es el padrastro, ¿no es su papá? Sí. ¿Quién es el papá de él? Fue un desgraciado que nunca se quiso hacer cargo de mí ni de mi hijo. ¿Y tu hijo lo conoce? ¿A su papá sabe quién es? No, porque ni yo sé ni dónde está, señora. Yo creo que, a ver, no tiene que hacerse cargo tuyo, ¿no? Porque una persona cuando se deja con alguien o si se quiere ir, se va, ¿no? Y no tiene por qué hacerse cargo de ti porque tú no sos nada de él. O sea, él es la pareja, te deja y ya está. Y si se quiere ir, ya está. Ahora del hijo sí se tiene que hacer cargo porque es su responsabilidad. Si trajo un niño al mundo, en vez de largarse como un perro a la calle, ¿no? Hubiera sacado al niño adelante, ¿no? Y si no quería seguir contigo, le mandaba dinero para ayudarte, aunque sea con el niño, y ya está. Pero mantenerte a ti es como que, señora, salga a trabajar, ¿no? Que ya las mujeres pueden trabajar eso de que solamente tienen que ser mantenidas por los hombres, eso a mí no me va, ¿no? Tres meses apenas. Muy bien, y que muy buena persona, él no puede tener hijos, ¿verdad? Sí, me dice que ahora sí que fracasó en su primer matrimonio porque no le puedo dar hijos. Yo, pues, decidí juntarme con él y formaba una familia, cual yo nunca tuve y quise formar una familia. Pero, Salvador, ve a tu hijo como si fuera suyo, ¿por qué tendría que iniciarlo en las drogas? Claro, porque el padrastro, o sea, la pareja de esta chica, la hora de actuar, lo ama como si fuese un hijo, ¿no? Y justamente la hora le dice que lo ama como un hijo, entonces no lo llevaría a las drogas, ¿no? Pero obviamente que lo está llevando a las drogas porque ya lo dije, el hijo entra más adelante y cuenta, ¿no? Y la señora acá se pone a decir, sí, pero es que yo sé porque lo dicen las vecinas. Pero si te pone a pensar y dices, mmm, los vecinos, los vecinos pueden decir tantas cosas hoy en día, imagínate. Y ella tiene pruebas y que pase, Salvador, adelante, por favor. Y quiero que ya pase el tipo y que ya diga lo que tiene que decir. Que en la vida le haría daño a su hijo, que lo ve como su propio hijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó acá? Ella te está acusando y es muy grave lo que dice. Eso es mentira, señorita Laura. Yo nunca lo he enviciado, nunca le he dado drogas a él, ¿sí? Me lo han comentado las vecinas y tú lo sabes muy bien. Pero si te dejas llevar por los chismes, igual yo sé que se están drogando y que ya te están mintiendo, ¿no? Porque ya vi el video, ¿no? Y más adelante les voy a decir dónde va a estar este capítulo completo para que lo puedan ver. Y estos son comentarios y son opinión y son reacciones. No se viene acá a ver el capítulo completo. Pero lo que voy es que ya conté esta parte, entonces lo voy a adelantar. Porque el hombre se va a poner a decir que lo ama al hijo de ella como si fuera el hijo propio y que jamás lo llevaría a la droga y la verdad es que sí. Lo que dice la gente, compróbalo tú sola. ¿Por qué no lo has comprobado? ¿Qué las pruebas tienes si mi hijo ha cambiado tu amigo? La ha cambiado porque tú nunca has puesto atención. ¿Atención que tengo que trabajar porque tú no has trabajado, Vita? Siempre lo has rechazado. Nunca lo he rechazado. A él ya me lo dijo que siempre lo ha rechazado. Esta señora dice que tiene prueba y lo único que dice acá es decir, ay, porque mis vecinas me contaron. Pero una prueba es tú tener o una foto de tu hijo drogándose o, no sé, tú verlo con tu propio ojo, ¿me entiendes? Eso es una prueba. Este tú no te puede dejar llevar por lo que dice la gente, ¿no? Eso no es prueba ninguna, ¿ok? Porque eso es idea tuya en la cabeza. Simplemente quiere aceptar lo que están diciendo las vecinas en vez de tú ir como madre, averiguar si se está drogando o no. Y a ver, eso de que el niño haya cambiado en las actitudes contigo no tiene nada que ver porque cuántos hijos cambian las actitudes con los padres y no se está drogando, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. O sea, en este capítulo sí es el caso. Se está drogando y ya se los estoy diciendo, lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque el niño está resentido porque la señora se dejó con el padre y, bueno, y el padre se fue. Entonces el niño como que quedó enojado y todo eso y se empezó a drogar, ¿no? Y todo esto lo hace por culpa de la madre, ¿no? Y lo que me sorprende más es que este tipo esté meta a mentir acá y decir que no está drogándose el hijo al pedo porque después entra y lo dice. Entonces es como que, ¿para qué mientes, boludo? A su hijo, perdón. Sí. Para ti como tu hijo. Sí, yo lo veo como mi hijo, como el hijo que yo no puedo tener. ¿Sí? Y gracias a Dios no te lo sigo. ¿Por qué? Porque por el accidente que yo tuve. Es muy feo lo que hablas, ¿ah? Porque hasta donde yo sé, tú tampoco no eres una joyita. Este preseñorita, Laura, ¿cómo ha llevado ahorita a mi hijo al vicio de las drogas? ¿Qué sabes? Yo creo que una persona que se droga o que se fuma un facito de vez en cuando no es una persona que es viciosa, no es una persona que está mal y que necesita ayuda, ¿no? O sea, que se fume uno de vez en cuando tampoco es ahora que, ay, sí, porque se va a arruinar, que esto y lo otro. No, 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 no. Cuidadito con eso, ¿no? Desde ya se lo digo. Ahora, si prueban otro tipo de droga como lo que es esto, ¿no? Que se mandan por acá, que no puedo decir el nombre por las políticas de YouTube y otro tipo de droga que no voy a especificar, obviamente ahí sí ya es droga la cosa porque es como que pierden conciencia y se terminan vendiendo las cosas. Y esa gente, por lo general, cuando está así, no piensa en nada, ¿no? Se vende todo y se droga y cuando quiera acordar, mira, oh, no tengo nada. Y así es la vida de ellos, ¿no? Pero, ojo, que tú te fumes un paso no significa que vayas a terminar así, ¿no? O sea, esto es un proceso, ¿no? No veo nada de malo en que se fume uno de vez en cuando, ¿no? Ojo, estoy en contra de las drogas, pero mientras a mí no me jodan y me moleste, tampoco voy a andar molestando a nadie, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora dime una cosa, ¿cuál es el problema de fumar en la casa? O dirá, bueno, si no, no se puede fumar en la casa porque se contamina todo, ¿no? No, pero ¿por qué esconderse? A ver, eso ya es bravo, ¿no? Porque a ver, si tú, claro, porque yo les cuento, este tipo le dice a esta tipa que en realidad lo que fuma no es porro ni nada de esas cosas, sino es tabaco, ¿no? Ahora, a ver, ¿por qué no fumas tabaco delante de la madre y con el hijo en la casa? ¿Por qué te tienes que esconder? Para mí, si tú vas a fumar a escondida con el hijo de la señora, obviamente es porque no estás fumando tabaco, estás fumando otras cosas y ya está, ¿no? Porque si no estarías fumando delante de la señora. Y tú dices, no, que te baja a otro lado porque no le gusta el olor a tabaco. Mentira, mentira. Lo haces porque es droga y ya está, ¿no? Pero qué rabia me da esta gente que miente y miente al peo porque después el hijo entra, ¿no? Y las mentiras tienen pata corta. ¿Te reclama que no le hayas presentado a su papá? Pues sí, señorita Laura, ya se lo expliqué una y mil veces que su papá no se quiso hacer cargo de nosotros, señorita Laura. Entonces yo, ¿tenerlo a la fuerza? Creo que no. Se desapareció. ¡Qué pase, Tomás! ¡Adelante! Acá va a entrar Tomás y va a contar eso que yo dije, ¿no? Ya lo adelanté de una. Que no saber nada de su origen. Yo puedo entender que la mamá pueda, o el papá pueda desaparecer, pero la mamá tiene la obligación de contar la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso te marcó de alguna manera? Claro, 100%. Yo siempre... La única pregunta es que si esta chica le dijo a este tipo, que ya no recuerdo bien, si el padre se había ido porque lo había abandonado. No, yo creo que sí le dijo, ¿no? Entonces no veo por... O sea, no sé por qué este tipo agarra rabia contra la madre cuando en realidad el padre se fue porque quiso y ya está, ¿no? Y ya es momento de que maduren, ¿ok? Si tu padre se fue, se fue porque es un cobarde y ya está. Dejen de estar echándole las culpas a las madres como que, ¡ay, que tú tienes la culpa! No, 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 no. Porque el hombre se pudo haber separado de tu madre y pudo haber... A ver... A verse... Que se pudo haber hecho cargo de ti, ¿no? Sin necesidad de seguir con tu madre. Entonces el hombre se fue porque quiso y listo, ¿no? No le reprochaba a tu madre. Y nunca me decía quién era mi padre. Y quiero aclarar algo. Pero yo fui padre y padre para ti. Perdón, perdón Tomás, gracias por guardarme el secreto, pero quiero contestarte algo. Yo me drogo desde los 12 años. ¿Cómo creces? Él no tiene la culpa de nada. Yo a él le traía la droga y nos subíamos a fumar. A ver, el niño ya se drogaba desde los 12 años y no estabas con él. O sea, no me vengas con esas estupideces, ¿ok? Se drogaba por otras cosas y ya está. No, igual estoy en contra de eso, ¿no? Porque drogarse por los problemas es como que, ¡Mmm, boludo! Yo creo que la manera de salir de los problemas es enfrentándolo y saliendo adelante. Y ya está, ¿no? Pero estoy cansado de ver esto. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Si quieren ver este capítulo completo, más adelante lo van a ver en un canal de YouTube. Y también lo pueden ver por Unicable y Univision. Bien, ya saben que acá no venimos a ver el capítulo completo. Vengo a contar un poquito de la historia y a dar algunos consejos. Y ya está. Los amo. ¡Muah!